Hola, bueno, gracias a todos por venir hoy día, el Instituto de Ingeniería Matemática y Computación le está la bienvenida a esta actividad de Novato por un Día y a esta charla sobre nuestra carrera que es la licenciatura en Ingeniería en Cienciedad. Hola, mi nombre es Marcelo Coroa y soy el entrevista del Instituto, encargado de las redes sociales y otras cosas. Y bueno, el encargado de estar en la charla hoy es el profesor Rodríguez Carrasco, el profesor del Instituto y además el profesor de la Escuela de Ingeniería. Y él nos va a hablar hoy día sobre todo el mundo de la ciencia de datos, cómo se aplica y todas las perspectivas del futuro que tienen. Al final de la charla, obviamente, puede hacer sus preguntas sobre el tema y también sobre la carga. Así que lo dejo con el profesor. Muchas gracias. Bienvenidos a la UCED y al IMC. La idea de la charla hoy día es bastante general de poder contarles un poco qué es lo que hacemos desde el punto de vista de ciencia de datos, de las diferentes cosas que investigamos acá en la universidad. Y contarles cómo esas cosas se pueden conectar, como la ciencia de datos, básicamente nos ayuda a conectar un montón de problemas que se ven lejanos, pero que creemos nosotros que justamente están bien cerca y lo podemos ver nosotros desde nuestra área de investigación. Bueno, ya me hizo el trabajo presentable. Yo estoy a cargo también de la iniciativa de ciencia de datos acá en la universidad, que es una iniciativa transversal que estamos creando a través de varias unidades. porque justamente la parte de datos está conectada a muchas de las áreas de la investigación. Y voy a partir con esta pregunta. ¿Alguien ha escuchado a usted? ¿Esta pregunta la ha leído en alguna parte? ¿Sí? ¿De dónde? Ya no me acuerdo, pero leí más de una vez en el... Ahí una pequeña... Ahora, si alguien más se acuerda. Ya este es justamente uno de los acertijos que le pone el sombrerero a Alicia. Entonces le dice, oye, ¿en qué se parece un cuervo de un escritorio? Y Alicia, después de pensarlo mucho rato, le dice, no sé qué es. Y el sombrero le dice, bueno, yo tampoco. Y dice, oye, ¿para qué nos estamos preocupando estas cosas que no tienen mucho sentido preguntarse? ¿Por qué hacemos eso? Y quizás, en ese caso, el cuento tiene una parte más de locura metida atrás de esto. Pero muchas veces de la ciencia nos gusta preguntarnos cosas que parecen disconexas. Cosas que parecen que están muy lejanas una a la otra. Y justamente la parte de esta charla, la idea de esto es contarle un poco en qué se parece un cuerpo o un escritorio y vamos a ir conectando algunas cosas de ese estilo. Y esa va a ser un poco la idea de la charla. Así que voy a partir un poco con la parte central de lo que es la ciencia de datos, que es la analítica. ¿Qué hacer con estos datos? Porque tener datos por tener datos no tiene mucho beneficio. La pregunta es qué queremos hacer con ellos. Y la parte central es esta cosa que se llama analítica. Analítica no es más que la transformación de datos en cosas que podamos hacer, cosas útiles que podamos tener. Entonces, justamente el proceso científico de transformar datos en información. Y él tiene varias etapas. Aquí les pongo las tres principales que nosotros tenemos. Y es la parte de la analítica descriptiva, que es de qué está pasando hoy en día. Si tengo esta cantidad de datos, ¿qué es lo que tenemos? Está la predictiva, que está muy famosa hoy en día, porque tenemos todas las herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a predecir qué está pasando adelante. Esa es la analítica predictiva. Y la que trabajo yo, en la que está en el fondo, está de acá. La analítica predictiva. Que lo que yo te voy a decir es, bueno, si tengo toda esta cantidad de cosas que pueden pasar, ¿cómo elijo entre ellas? ¿Cuál es la que uno me voy a ocupar yo para poder hacer cosas? Y nosotros creemos que están en todos lados. Y de hecho, hoy día, si ustedes agarran cualquiera de sus celulares, tienen esas tres herramientas puestas ahí. Que mezclan datos, algoritmos y capacidad computacional. Que hoy día tienen, como les decía, justamente en sus celulares. Y ahí están viendo un ejemplo de su Google Maps. Y están viendo ejemplos de estas tres herramientas puestas encima. Están viendo la analítica descriptiva. Están viendo los colores de cómo está el tráfico en diferentes partes yendo desde aquí, del campo San Joaquín, a las oficinas del Radio Telescopio Alma, que les voy a contar un poco qué es lo que hacemos con ellas. Pero ahí está la analítica descriptiva. Además, está diciendo, miren, si ustedes se van por este camino, ese es el tiempo que se van a demorar. Si se van por este otro, este es el tiempo que se van a demorar. No hemos hecho ese viaje todavía. Está prediciendo cuánto nos vamos a demorar en cada uno de esos caminos. Pero la razón por la que estamos ocupando esta aplicación es por la tercera parte, que es la parte descriptiva. De todos los posibles caminos, incluso un camino que pasa por Arica y vuelve a Santiago, que no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Nos están pasando tres. Tres opciones que nosotros podamos elegir. ¿Cómo llegamos a esas tres opciones? Esa es justamente lo que busca hacer la analítica perspectiva, tratar de agarrar estos problemas, ya decirnos cuáles son las mejores decisiones que podrían tomar. Partamos entonces con dos pasos que vamos a estar haciendo en la parte descriptiva. Creo que está bien conocida. La vemos en un montón de informaciones y diagramas que nos están pasando en el día de hoy día. Así que veamos un poco la parte predictiva. Esta cosa que está famosa, que vamos a ver un poquito de algunos ejemplos de la parte predictiva, de qué es lo que estamos haciendo. En particular, les voy a contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo justamente con el radioteloscopio. Es uno de los principales radioteloscopios que tenemos en el mundo. Está en el norte de Chile. Ahí tienen una foto de alguna de las antenas que no tengo que conocer. Y lo que ellos tienen es que tienen un problema grande porque generan muchos datos y quieren saber qué poder hacer con ello. Entonces ellos generan del orden de 50 gigas diarios de información. No estamos hablando de las imágenes científicas, estamos hablando de temperaturas, ángulos, movimiento de las antenas, etc. Así que tienen toda esa información. Y obviamente eso no le da a los seres humanos cuando están mirando esa información en poder procesarla y poder entender qué está pasando con este sistema. Y lo que hemos estado trabajando con ello es justamente ver cómo poder transformar esos datos en información. El poder predecir, ¿no es cierto? Cómo agarrar esa información y poder predecir cuándo puede estar fallando después. Y esto es un trabajo que hemos estado haciendo con Antony Cho, que es alumno de doctorado, y Gonzalo Ruz, que es profesor en el área de Machine Learning, y con José Luis Ortiz, que es un ingeniero que está trabajando en algo. Y lo que hemos ido trabajando a hacer es poder conectar justamente esta gran cantidad de datos y poder identificar, por ejemplo, este tipo de patrones. Donde vemos que hay una pieza que se empezó a degradar que aquí se ve súper claro que se cayó, pero cuando uno está recién partiendo esto, no se nota. Esta caída es grande que están viendo ahí porque en realidad en el VGI, la cantidad de tiempo que pasa es que es casi dos años de esa caída. Entonces cuando uno está recién partiendo no es capaz de poder identificar. Y esa es una de 66 otras antenas. Por lo cual imagínense que tienen que estar viendo eso 66 veces repetidos todos los días para saber si alguna de sus partes o piezas están fallando. ¿Cómo podemos automatizar eso? Entonces justamente ahí tenemos una primera conexión de lo que es ciencia de datos aplicada y es poder identificar estos patrones. Y lo interesante y por qué a esta charla le había puesto llevar las cosas de un punto a otro porque estamos haciendo estas conexiones es porque podemos agarrar este tipo de sistemas que desarrollamos y conectarlos a otras cosas. Hoy día, por ejemplo, también, que están viendo acá, estamos identificando con esa misma herramienta cómo poder predecir cuando le metemos un programa o un computador cuánto se va a demorar en procesar esa imagen o ese programa. Así que la gente da el mandamiento ocupando este tipo de imágenes de sistemas predictivos para poder entender cómo ordenar las cosas. También estamos ocupando esto lo que estamos haciendo con alumnos aquí de regrado, estamos tratando de ocupar exactamente la misma herramienta de predicción para identificar, por ejemplo, con imágenes satelitales cuándo un predio está siendo secado o se está estacando pertenecer. Estamos ocupando la misma, estamos agarrando información satelital, la estamos transformando en información temporal, ocupando algunos algoritmos que nos permiten transformar la cantidad de legislación que hay ahí en serie de tiempo, estamos ocupando eso para predecir cuándo puede pasar algo. Y con alumnos de intercambio cada vez que viene de Francia, estamos juntamente y desfilando también predicción de temperatura extrema en diferentes lugares. Se puede imaginar que si saber con un par de días de anticipación que vamos a tener con el A. nos podría ayudar un montón para poder reducir, por ejemplo, el efecto que voy a tener en cosechas de naranja, en cosechas de jugo, en cierto término, todo ese tipo de cosas son fundamentales y poder saber si te ira con un día de anticipación y ahora te permite traer equipos para poder, ¿cierto?, amaginar el efecto que puede tener ese tipo de cosas. Así que ese tipo de herramientas que son las mismas que estábamos haciendo en los telescopios, las estamos traduciendo para que puedan ser ocupados acá. Y más cercano acá, de hecho esto en mi casa, tenemos algunas herramientas que están implementadas en la casa algunas herramientas que me piden, por ejemplo, cuando se están secando las plantas y activar los sistemas de regadío o, esto me salvó de que me deje hacer el siguiente experimento en mi casa, que se activa cuando se identifica cuando el horno ya llegó a la temperatura adecuada y avisa en la casa que podemos empezar a cocinar. Entonces ese tipo de cosas son herramientas que son chiquititas que nos ayudan a simplemente simplificar el día a día y son esas mismas herramientas que están buscando en agarrar datos y transformar la información. Pero en realidad lo que me gusta a mí, la área que me gusta es esta parte que es transformar mi información a decisiones. Finalmente lo que queremos hacer cuando estamos haciendo ciencia de datos no es juntar datos, no es simplemente predecir cosas, sino que lo que queremos hacer es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa predicción? En realidad, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora que tengo esa información? ¿Cuáles son las miles de decisiones que podría estar tomando y eso es justamente lo que hace la característica prescriptiva? No queremos simplemente quedarnos con, mira, esta es lo que podría pasar mañana, es, dado que esta cosa podría pasar mañana y tenemos todas estas opciones que podríamos decidir, ¿cuál es la mejor recomendación que podamos hacer hoy día? Eso es justamente lo que trabajamos. De aquí, claro, si yo les pasara a ustedes este mapa de acá al lado, que está teniendo toda la parte predictiva hecha o la parte descriptiva hecha donde están viendo colores de caso verde casi todo, que lo saqué súper temprano idea, no había casi ningún taco, y ustedes miran ese mapa y dicen, no me sirven mucho, porque si bien sé por dónde están todos los tacos en Santiago, en este camino que voy a hacer hoy día, no sé cuál es el camino que tengo que tomar, lo que me sirve es justamente esa parte, la parte de dame el camino que quiero elegir dentro de todos estos 200 años. Así que justamente, si bien las cosas de inteligencia que usan y machine learning tienen un montón de herramientas para poder hacer y están en el corazón de ver muchas de las cosas que estamos viendo, finalmente, cómo las usamos está en esta parte descriptiva que estamos estudiando y trabajando nosotros, que es cómo hacer mejor uso de la información que tenemos. Mientras que esta herramienta de inteligencia artificial y machine learning hacen mejor uso de la información del pasado, en cierta forma, la análisis perspectiva lo que está haciendo es viendo todos los posibles caminos hacia adelante, ¿no es cierto? Y en cierta forma, entre todos estos millones de caminos, cuál es el mejor que deberíamos estar tomando, cuáles son las cosas que podría hacer ahora, de tal forma de que esto sea lo mejor, hacia adelante, hace el mejor uso, como decimos, del futuro. Y esto, en el área que trabajo yo, que es investigación y comunicación, es justamente estar en el corazón de esto, es cuando juntamos un montón de herramientas de modelamiento matemático, análisis estadístico, optimización matemática y diseño de algoritmos para poder generar soluciones que permitan agarrar estos datos, agarrar estos problemas de decisión y conectarlos en herramientas que nos puedan ayudar a resolverlo. Es un área de las matemáticas aplicadas, me encanta mi este gráfico porque muestra el dibujo que muestra todas las diferentes áreas que tenemos en matemáticas y nosotros acá en Ciencia de Datos y en particular en Inmediato de Operaciones trabajamos por allá. En esta zona de aquí conecto un montón de cosas, nos conectamos lo que es ciencia de la computación, estadística, optimización, finanza, ¿no es cierto? o diferentes herramientas para modelamiento que nos permiten hacer justamente este tipo de cosas. Y por su naturaleza esta área es interdisciplinaria. Estamos desarrollando metodologías para poder analizar datos que podrían pedir de cualquier lado. Pero para poder hacer ese análisis tenemos que saber de qué estamos hablando. O sea, nos toca trabajar un montón con colegas en otras áreas, me toca trabajar mucho en la economía, con gente en la agricultura, con gente que trabaja en el cerro en bosque. Todos ellos he ido aprendiendo yo justamente qué es lo que hace, cómo hacen las cosas, cómo toman las decisiones y uno va siendo bastante versátil respecto a eso porque tiene las herramientas de cómo ocupar esos datos para tomar mejores decisiones. Investigación de operaciones de hecho nació en los años 50 en realidad muy joven. Nació, de hecho, la parte de operaciones viene de operaciones militares, nació a finales de la primera guerra mundial donde matemáticos empezaron a ayudar a ver cómo hacemos el diseño de flota de tal forma que los convois que van desde Estados Unidos a Inglaterra no fueran hundidos por los submarinos en este caso alemanes y empezaron a desarrollar modelos donde cambiaron de perder casi un 80% de los buques que cruzaban a solo 10. Es el tremendo efecto que tiene solamente desarrollar buenos modelos matemáticos que nos ayudaban en este caso temas de emergencia. Después siguieron trabajando en Inglaterra los primeros que siguen la investigación de las relaciones de hecho NASA entre las armadas en Inglaterra donde la pregunta que decían es oye tenemos esta herramienta nueva que se llama el radar pero es tremendamente costoso de implementar está recién partiendo ¿dónde nos ponemos? Estamos lo entre hasta 30 minutos de vuelo de las bases aéreas alemanas ¿cómo aseguramos de que tenemos una buena cobertura con la menor cantidad de radares puestos de tal forma de que tengamos un gran más tiempo de que vienen los aviones a atacarnos y podamos tener a la gente en Londres escondida en los bunkers que estaban para cuidarse ¿no es cierto? Entonces ese tipo nació por ese tipo de herramientas pero ustedes me imagino que se pueden imaginar hoy día que ese tipo de preguntas si bien las vemos lejanas acá uno podría decir ¿dónde pondría ambulancia yo si quiero llegar lo más rápido posible a las personas que están alrededor de un cierto lugar? Exactamente la misma pregunta entonces podemos ocupar esas mismas herramientas para empezar a conectar ahora este tipo de problemas así que se pueden aquí te encontré la primera investigación que hay de investigación de operaciones que está en un informe de la FAA de Estados Unidos en el año 45 donde ellos crearon esta unidad y dijeron esto nos va a ayudar a volver a hacer mejor las cosas como las estamos haciendo hoy día y hoy día imagino que también no sé si han visto esto en Twitter esta foto ¿alguien la ha visto? ¿saben de qué se trata? esto fue a finales de los años 40 un profesor de Colombia de hecho se llamaba Abraham Paul que estaba apoyando al Pentágono y ellos querían cómo reforzar los aviones por ejemplo para que estos pudieran estar lo mejor posible en los vuelos que hacían de reconocimiento o de ataque en la zona alemana y obviamente llegaban con un montón de datos cuando llegaban realizaban un avión que estaban los hoyos que habían llegado con las balas y tenían este tipo de gráficos donde estaban todos los lugares donde les había llegado cierto algún tipo de impacto al avión los generales lo que querían hacer entonces bueno pongámosle más sistemas de protección en esa zona donde están mirando tantas balas porque efectivamente eso nos ayudaría entonces a proteger estos aviones y hay que hacerlo lo menos posible porque mientras más cosas le pongamos hacia el avión menos autonomía del vuelo tiene así que pongámoslo lo menos posible y lo ponemos ahí ¿buena idea? y dicen que no ¿por qué crees tú que no es buena idea? había visto esto y era de que había que proteger las zonas que no llegaban porque si el avión si no existen datos sobre eso es porque el avión no llegó exactamente justamente lo que dijo este estadístico que es Abraham en Colombia dijo pero yo creo que tenemos una cosa que en ciencias de datos se llama cergo nosotros tenemos un cergo respecto a los datos que no están llegando porque en realidad aquí tenemos solamente la información de los aviones que llegaron hay un montón de aviones que no llegaron quizás lo que deberíamos estar protegiendo son las zonas que no hay porque parece donde no hay puntos hoy día si le llega ahí parece que ni siquiera llegan los aviones acá así que si le llegan en los otros puntos están los puntos rojos no tenemos ni problema el avión llega de vuelta pero en los otros probablemente no va a llegar así que lo que hicieron fue justamente al revés y taparon la zona donde están en blanco que fue justamente que son cercanas donde están los pilotos donde están los motores que ahora suena obvio ¿no es cierto? pero en ese momento no era tan obvio cuando había los datos y justamente hace ese análisis de datos aplicados directamente a esta cosa ahí está la foto de este investigador de colombia que trabajaron y hoy día se ocupa obviamente del tipo de algoritmos en un montón de diferentes áreas no solamente en operaciones sino que tenemos en muchas cosas y lo voy a hacer con un ejemplo para que vean la potencia que tiene este tipo de cosas lo voy a hacer con un ejemplo bastante conocido que me imagino que les puede sonar familiar que se llama el problema imagínense que tienen un montón de clientes que quieren visitar un montón de universidades que quieren elegir ¿no es cierto? y van a ir a recorrer todos hoy día y la pregunta es bueno ¿cómo hacen este viaje lo más corto posible volviendo a donde partieron? pero es fácil ¿no es cierto? ¿sí? ¿no es lo que? ah este es un ejemplo bastante viejo de hecho en los años 50 ya partieron con esta pregunta con un recorte de la revista New York en Estados Unidos donde hacía un desafío porque en el programa ¿quién podía encontrar la ruta más corta entre los 40 y 8 ciudades más importantes el presidente del estado tenía en Estados Unidos la gente se puso a trabajar justamente en ese tipo de problema y llevamos años trabajando en ese tipo de problema y en realidad no es tan fácil como solo ¿sí? y el problema principal es que si bien encontramos una ruta sencilla yo creo que pasamos cualquier niño aquí chicos de Tinder si viene algún hermano pequeño un dibujo lleno de puntitos van a poder contar todos los puntitos así que contar los puntitos no es difícil la pregunta es ¿cómo contamos los puntitos con la menor cantidad de Tinder? y esa es la parte difícil en general lo que vamos a ver es porque lo primero que nos dicen es porque hay muchas soluciones en el caso de este problema hay un 6 con 62 ceros hacia el lado posibles soluciones combinaciones de caminos que yo puedo hacer ¿creen ustedes que esa es la parte difícil? ¿que sean tantas opciones? si yo les digo a ustedes ¿quién me puede decir el número más grande entre 1.1 y 10.1? ¿cuál sería el número que me pueden decir? el más grande que me puedan decir entre 1.1 y 10.1 10.1 ¿no es cierto? el más grande que me pueden decir oye pero había infinitos valores entre 1.1 y 10.1 no se demoraron nada ustedes pueden decir ese número entonces parece que el hecho de que tengamos muchos, muchos, muchos posibles valores entre medio no es el problema el problema es cómo lo encontramos y en el caso de esta pregunta que les acabo de hacer a ustedes que la pudieron resolver súper rápido es porque sabemos todos cómo está sabemos que el mundo está más grande de un lado de los más chicos al otro y sabemos cómo se ordena el problema es cuando tenemos cosas que no las podemos ordenar tan fácil que en este caso es justamente ese porque tenemos estas combinaciones que tenemos aquí no nos sale tan fácil a nosotros en el cerebro poder hacer en el cerebro tenemos justamente herramientas para poder hacer algo de ese tipo de cosas y de hecho en su momento son los años 50 estos tres investigadores George Dansen Ray Fulkerson y Samuel Johnson que los van a ver estar acá con nosotros después van a ver los van a ver en varias clases porque justamente son y ahora desde muchos de los algoritmos ocupamos hoy día para muchas cosas de la optimización son ellos tres mostraron que podían ellos encontrar y mostraron matemáticamente que ellos sabían cuál es la ruta más corta de este y se ganaron el premio pero hasta el día de hoy sigue existiendo este tema de hecho este es un recorte de la revista del diario Washington Post hace unos años atrás donde también alguien trabajando en ciencia de datos generaba un modelo muy sofisticado para poder resolver este problema del vendedor viajero y hablaban de nuevo que uno se podría si uno comparara todas las posibles rutas se demoraría diez elevados a cincuenta o cincuenta ceros al lado años dando vueltas esperando poder encontrar esa solución pero me imagino que después de esta charla ustedes no van a cuando lean esto en la prensa no van a decir que este es el problema porque en realidad empezar a buscar todas las posibles combinaciones es una solución bien mala y hoy tenemos herramientas para hacerlo mucho mejor y de hecho Bill Cook que es un investigador amigo de nosotros que trabaja hace mucho tiempo en este problema a los pocos minutos sacó un tuit mostrando que él podía encontrar una mejor y que lo había hecho en Swift y de hecho aquí les voy a mostrar el video de cómo lo hizo no nos vamos a demorar diez millones de años así que no se preocupen eso es un video que está sacado directamente de un iPhone resolviendo este problema con 48 ciudades y está sacando como 34 frames por cada una de las etapas del algoritmo que lo haría mucho más rápido que lo que estamos haciendo acá y ahí está tenemos la solución mejor y podemos demostrar que la solución más corta es esa y esa es la gran gracia de las herramientas que tenemos en la utilización matemática que podemos no solamente encontrarla sino que demostrar que es la mejor de todas y tenemos un montón de herramientas para poder hacer eso y lo podemos hacer en poco tiempo en un recurso de situaciones limitadas o sea lo estamos haciendo en un teléfono en este caso ¿cómo se demostraría que la interna resulta nuestro antes? Uh tenemos herramientas que nos permiten analizar estos problemas de hecho hay un algoritmo súper bueno que está creado por dos investigadores inglesas TOI y LAM y ellas todo lo que hicieron fue justamente desarrollar lo mismo que nos permiten hacer una suerte como un sándwich entre las cosas que estamos teniendo las mejores soluciones que tenemos hasta el momento y una relajación una solución una cota superior de ese problema y las vamos contando sabemos que siempre la cosa que estamos haciendo como cota está por encima y la mejor solución que tenemos está siempre por debajo cuando se tocan no queda otra opción que sea la última tenemos herramientas que nos permiten hacer ese tipo de cosas así que ya va no solamente podemos decir que tan buenas son las soluciones sino que podemos demostrar que son las mejores y esa es un poquito la diferencia entre el uso de la palabra optimización que usamos en el día común yo voy a optimizar este proceso voy a optimizar mi día y lo que hablamos nosotros acá en el Instituto de Higiene y Matemática de utilización cuando hablamos de utilización matemática es una herramienta sofisticada de poder analizar estos datos analizar estos modelos y encontrar la mejor de las soluciones que tenemos que existir lo cual no quiere decir que estas herramientas de inteligencia artificial machine learning no tengan su cabida tienen su cabida y nos ayudan en un montón de múltiples cosas no solamente en la parte predictiva sino que en problemas que tienen poca estructura también podemos hacer eso pero en problemas que tienen mucha estructura tenemos muchas herramientas para poder hacer este tipo de cosas y aquí les tengo unos ejemplos de cosas que hemos hecho nosotros acá el primero es esto durante el año 2017 cuando hubo estos incendios forestales este es un ejemplo de como que un bosque pequeño que estaba en la región del Maule esto es literalmente el fondo del mismo lugar no es otro lugar es exactamente el mismo lugar antes y después del incendio y lo que hicimos con ello fue ayudar a los pequeños agricultores de la zona que obtienen trabajamos con la municipalidad preguntando oye ¿qué es lo que pueden hacer estas personas ahora? y que en muchos casos árboles que tenían suficiente madera habían muerto los árboles así que teníamos poco tiempo de cosecha y algunas personas querían decir que queremos darle trabajo a estas personas que están acá que perdieron en algunos casos su casa pero no queremos que además pierdan su trabajo así que estuvimos trabajando y una foto de la cantidad de incendios que había en ese árbol que es muy distinta a la que tuvimos ahora en el verano de este año y trabajamos con varios alumnos justamente desarrollando algoritmos que permitían identificar qué rodales que son las unidades de cosecha del bosque podríamos pasar al seguro y cuáles no y dar forma de ser capaces de cosechar esa madera y ayudar justamente a las pequeñas forestales que estaban en la zona y además les generábamos un mapa óptimo que les entregaba qué hacer cuándo hacer en lo largo de los años los pocos años que les guiaran antes de que la madera se eche a ver ese es un ejemplo y la gran gracia que podemos resolver estas cosas no es simplemente porque tenemos cada vez más computadores y bien acá en el IMC tenemos varios sistemas de cómputo súper sofisticados así que nuestros alumnos tienen acceso a poder ocupar estas herramientas en realidad la gracia viene justamente por los algoritmos y lo que les estoy mostrando acá es justamente la tasa de mejora de un año u otro que hemos tenido solamente en el mismo computador solamente por mejoras en los algoritmos que tenemos hoy día para resolver ese tipo de problemas así que aquellos que les gusta justamente la parte más metodológica trabajamos justamente por desarrollar mejores algoritmos que permitan resolver estos problemas cada vez más rápidos o problemas cada vez más grandes así que conectemos ahora estos modelos de datos con predicción con estos datos de prescripción y les quería contar algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo en ese tema el primero súper conocido hoy día el tema de pabellones listas de espera tenemos una profesora yoselin dunstan que está trabajando justamente en modelos de predicción está analizando la lista de espera para ver cómo mejorar esa parte nosotros hemos estado trabajando por el lado de asignación cómo podemos asignar pacientes a pabellones de la forma más eficiente posible y ahí estuvimos trabajando en varias cosas que hicimos con la cirugía donde lo que hicimos fue agarrar los datos que tenemos de las duraciones de las operaciones analizar esa información predecir cuánto se pudiera demorar pero agarrar ese error que podría tener esa predicción y tomar mejores decisiones justamente con ese tipo de cosas estamos analizando entonces no solamente cómo minimizar el tiempo sino que tratar de decir ¿sabes qué? pero esta minimización yo no le puedo creer así con los ojos cerrados porque tenemos errores en esta predicción ¿cómo podemos tomar nuestras decisiones sabiendo que estos datos tienen errores y tenemos herramientas para poder meter esas cosas adentro de nuestro poder? otro ejemplo muy interesante que acabamos de cerrar ahora es con generación solar también lo que hicimos fue agarrar un montón de años de datos de radiación solar en un punto particular desarrollamos canales que permite decir cuánto vamos a generar y además estamos haciendo hoy día algoritmos que nos permite decir bueno ¿cuándo uso esa energía? si yo sé que voy a consumir la mañana tengo algo importante que hacer y consumir quizás tras la hora de la mañana y hoy día tengo mucho sol quizás me conviene guardar esa energía en la batería no ocuparla hoy día y ocuparla mañana porque tenemos un consumo más alto que el sol no tenemos entonces ese tipo de modelo lo estamos haciendo donde no solamente estamos previsiendo generación y demanda sino que además estamos haciendo la reflexión diciendo bueno ¿cuánto uso las cosas no tenemos posibles estamos trabajando con varios colegas de nuevo Gonzalo justamente trabajando en esto pero también con Tito Núñez de Melo de la Universidad de los Firañas con Francisco Jara de la Universidad de los Portales justamente desarrollando estos modelos que permitan conectar generación solar con un uso inteligente para que podamos ocupar el almacenamiento de los confortos tener un patente para poder usar y obviamente conectar volviendo a los telescopios como les comentaba tenemos el tema también de cómo procesar los datos a que transformar esos datos que están capturando las antenas y digamos transformarlos después y entregar esa información a los astrónomos y hoy día estamos trabajando justamente en cómo ordenar esas cosas que estamos diseñando nosotros en un radio telescopio internacional somos acá en los seres que estamos desarrollando los algoritmos que les permiten a ellos ordenar no solamente eso sino también las observaciones económicas y estamos jugando con estas predictivas para poder decir cómo podríamos ordenar las cosas en los diferentes servidores de tal forma de poder entregar lo más rápido posible los datos que ellos necesitan para poder hacer ciencias estamos haciendo ese tipo de cosas y con otro alumno que está haciendo temas de mantenimiento lo que estamos haciendo es ocupar esos datos que demostré al principio lo predictivo estamos diciendo cuándo van a ser las fallas pero ahora que tenemos un montón de banderas que dicen oye va a haber fallado en 10 días más en 15 días más en 20 días más esto está degradando etcétera pues la pregunta que yo hago es ¿cuándo hago? y justamente lo que estamos haciendo con él es desarrollar algoritmos es hacer algoritmos que nos permitan entonces ordenarle la vida a esto y hacer una cierta forma hacer un viaje así como usted o OneWays o Google Maps para aplicar algún punto a otro que esto básicamente le está diciendo todas esas cosas que tenemos que hacer cómo vamos de un punto a otro de una forma de utilizar el tiempo que esté abajo del teléfono así que estamos transformando las formas de ese mantenimiento y lo interesante de esto es que esta forma nueva con Juan Guato la queremos ocupar realidad en una línea de hecho estamos hablando con para que ellos ocupen estos mismos algoritmos estos mismos módulos de optimización para desarrollar mantenimiento proyectivo en su línea entonces fíjense con estas cosas que parecen súper lejanas con este tipo de cosas que nos atañen mucho más a todos nosotros así que ese es un poco el cierre cuando les decía que se parece un cuervo a un escritorio lo que yo en realidad lo que quiero decir es que se parece una línea y justamente en la parte de ciencia de datos es ahí donde está la conexión tenemos herramientas de datos muchas veces estas propias herramientas de metodología que desarrollamos las podemos ocupar en ambos lados y ustedes si el día de mañana las tienen y están interesados en esto son quienes van a poder estar implementando desarrollando usando esta herramienta no importa en el lugar de ustedes y esa es justamente una de las grandes gracias que tiene esta área es que nos permite llevar herramientas un punto a otro porque sabemos cómo analizar esa información y conectarla con el uso que se le está dando adelante la parte desafiante que tiene obviamente que no es fácil es tener que hablar el lenguaje de esas otras personas sentarse a ver qué es lo que hacen cómo lo hacen entender qué es lo que están pensando hoy día estamos haciendo todo el diseño de planificación de observación de exoplanetas con colegas de astronomía así que los algoritmos son de aquí de alumnos de nosotros pero tenemos que aprender cómo lo hacen tenemos que entender qué es lo que significa cuando pasa un planeta adelante una estrella entender qué es lo que está pasando con las luminosidades o cómo hacen la dirección tenemos que aprender todo eso para después poder desarrollar lo que hicieran fuera ordenar y maximizar la cantidad de operaciones que pueden hacer cada noche en este caso es con el observatorio el SAUCE que está en el norte así que estamos haciendo eso con ellos en este proyecto que tenemos se llama investigación de operaciones aplicado a programación del telescopio así que estamos agarrando todos estos modelos con datos y conectarlos con eso así que yo creo que aquí la parte importante justamente está centrada en lo que están interesados a ustedes por haber venido acá que si bien en este caso los observatorios son muy especiales en realidad desde el punto de vista de ciencia de datos son súper parecidos a muchas de las cosas que les toca a ustedes escribir en muchas otras líneas y ahí tenemos justamente la parte interesante porque muchas de estas industrias están aumentando cada vez más la cantidad de sensores que tienen puesto porque están generando operacionales y gente como ustedes son quienes van a poder aprovechar esto en nuestro rollo poder usarlo y llevarlo desde lugares en el telescopio tenemos muchos datos muy densos de muy buena calidad porque se preocupan ellos de tenerlo bien pero nos ayudan a poder entrenar el algoritmo y probar y validar las cosas que estamos creando y después nos podemos llevar entonces a otras áreas como piñas y diferentes industrias donde podemos aprovechar esos mismos algoritmos que están entrenados usados y podemos ocuparlos para hacer las cosas como detección de las alas ilegales que estamos haciendo con estos temas de imágenes o mantenimiento dentro de plantas y la parte central viene por esta conexión entre datos algoritmos y capacidad de cómputo capacidad de cómputo que vamos a hacer cada día más tenemos que responder con diferentes proveedores de cloud y también en el link si tenemos acceso a cómputo pero la clave viene en esta parte de datos y algoritmos y ahí van a estar ustedes aprendiendo de cómo se desarrolla estos algoritmos y si quieren seguir adelante con el registro o algo así también van a poder aprender a cómo diseñarlo y poder implementar cosas buenas que es justamente lo que andamos buscando y la ciencia de datos va a ser un tema central de todo esto que conecta todas estas diferentes cosas así que eso si tienen alguna pregunta encantada de contestarle y ahí está un poco una visión de todas las cosas que estamos haciendo en diferentes áreas desde la ciencia de datos conectando ciertos datos en realidad con decisiones y no solamente con información eso una pregunta ¿cómo podría utilizar la ciencia de datos para abordar la toma de decisiones a la hora de elegir una carrera y qué universidad? es muy buena tu pregunta porque la verdad que una de las dificultades para poder contestar tu pregunta va a tener que pasar una de las cosas más difíciles que es conseguir esa información aquí en este ejemplo que les daba yo tenía la suerte de que teníamos datos disponibles porque el teléfono que lo tienen o en el bosque lo teníamos pudiéramos hacer las muestras hoy día hay diferentes fuentes de información está la CNA la Comisión Nacional de Acreditación que le entrega información de la carrera de su acreditación cuántos años tienen tiene la información como lo trabajando que tiene información de los egresados diferentes que le dicen qué cosas que están haciendo y esas son las unidades de datos que podemos tener hoy día y lo interesante es que cuando tú empiezas a hacer ese proceso empiezas a poner dos funciones técnicos que pueden ser distintas de la vida cuando una persona puede estar mucho más interesada en mira cuánto me demoro en salir porque yo salir lo más rápido posible mientras que otra persona puede estar interesada en cuánto voy a ganar los dos o cinco años de salida o otra persona puede estar interesada en cuáles son las diferentes dimensiones en qué puedo trabajar cuando salga pero puede ser diferentes cosas o sea dependiendo de eso por ese tipo de información puedes ir viendo ese tipo de cosas eso es lo que quería yo yo agarraría esos datos y empezaría a ver toda la información que tenemos de las diferentes necesituras posibilidades de magia y ver dentro de mí lo que a mí me interesa es cómo maximizar esa función con las diferentes opciones ¿Alguien más? ¿Qué salidas laborales tiene la ciencia de datos? ¿Qué salidas laborales tiene la ciencia de datos? Hoy día la verdad que es tremendamente buscado se nos van así lamentablemente como están tratando de hacer proyectos de investigación que tienen alumnos que están saliendo o recién regresados la verdad que están hay un montón de empresas que están buscando desde Sencosud Walmart que están buscando gente en ciencia de datos para hacer todas las cosas hasta empresas nuevas que están haciendo cosas en teléfono artificial que requieren gente que sepa hacer ciencia de datos para jugar así que en realidad el rango es enorme de donde están trabajando porque como les mostraba acá la conexión entre las herramientas y cómo usarlas toda empresa que requiere tomar decisiones tiene que tener de alguna forma una conexión entre los datos y cómo va a tomar esas decisiones lo que estaba pasando antes que teníamos muy pocos datos para aprovecharlo lo que tenemos hoy día es que tenemos muchos y no sabemos cómo ocuparlo entonces justamente ahí quienes están interesados en trabajar en esa área tienen una tremenda oportunidad especialmente estos años la década probablemente donde va a ser la década en que estemos transformando datos en información necesitamos gente para poder hacerlo así que ¿dónde pueden trabajar? hoy día hay oficinas de investigación de operaciones y oficinas de ciencia de datos o data science en muchas empresas que no dan abasto buscando personas para poder llenarlas y hacer cosas con ellas y además que se las llevan afuera también ¿usted cree que la inteligencia artificial sea un apoyo a la ciencia de datos? ¿o cree que la va como a interrumpir? no sabría o sea primero habría que entender qué es lo que entiendes como inteligencia artificial porque hoy día todos lo llamamos inteligencia artificial a ninguna de las cosas que les mostré acá yo me atrevería llamarlos inteligencia artificial son herramientas estadísticas optimización etcétera no lo vería jamás como inteligencia artificial con lo cual pero si alguien lo ve en la prensa esto probablemente le va a poner entonces creo que hay una pequeña diferencia respecto de qué es lo que entendemos con lo cual si la entendemos como lo que estoy mostrando acá es un tremendo apoyo el poder desarrollar y podíamos toda la gente que estudia en nuestra licenciatura tiene que aprender cómo funcionan las cosas por atrás y poder diseñar incluso básicamente están desarrollando cosas nuevas para poder hacer reformar datos en decisiones con lo cual eso justamente la pega no es que lo va a echar a perder o va a disminuir la posibilidad sino que el trabajo justamente desarrolla esas herramientas mientras la carrera qué posibilidad hay de intercambio y si tienen alguna experiencia ya con algún alumno y lo otro a nivel de especialización generalmente la experiencia del alumno es como más especializada en un área o es como más en analítica o sea en procedimientos a nivel de intercambio yo creo que también me puede ayudar después también pero a nivel de intercambio la universidad tiene cuántos eran 80 años de experiencia en intercambio estudiantiles porque es una unidad centralizada para toda la universidad así que todos los convenios que tú ves por las diferentes eso la vicerectoría de intercambio que está con Lilian Ferrer la vicerectora y ella está manejando todas las conexiones con las diferentes universidades con lo cual puede elegir dentro de esas universidades donde quieran para poder hacer intercambio así que las opciones son gigantes y cada vez estamos haciendo de hecho estaba trabajando para poder conectar el Data Science Instituto de Columbia con acá la universidad para hacer también el cambio más específico en el área de cienciedad con la universidad allá así que estamos trabajando también en crear cosas nuevas con estas unidades más grandes de cienciedad que tenemos a nivel internacional y la otra pregunta era como a nivel de especialización en general la tradición es más que los alumnos se especializan en áreas o en potencial analítica el foco está justamente en todas las herramientas analíticas que tenemos alrededor no hay un foco particular después para las posibles salidas que yo creo que hay justamente una pequeña diferencia respecto de por ser titulado en algunas áreas de inquietud o cosas por el estilo que tienen algunas salidas especiales pero a nivel de durante la carrera misma tienes optativos que te permiten profundizar donde tú quieras pero no hay un forzado de decir no solamente pueden hacer en algunas áreas si hay como un programa dentro de la carrera que vea como ciencia de datos pero asociado al comportamiento humano esa es una buena pregunta porque por el lado de aplicación la gracia que tiene ciencia de datos es que la problemática la puedes aplicar en múltiples áreas y a mí por ejemplo yo estoy trabajando con la gente en ciencias sociales con la decana en particular de la facultad de ciencias sociales con la decana donde estamos justamente viendo cómo conectar herramientas de ciencia de datos que se puedan ocupar en el lado de ellos la posibilidad existe en el sentido de que si uno tiene una pregunta uno puede acercarse con profesores de ciencias sociales a profesores de la etiología estamos hablando de algunos específicos hay un problema particular que me interesa y tratar de hacer cosas con ellos esa es la gracia que tiene la ciencia de datos que justamente nos permite conectar ese tipo de cosas donde hoy día estamos trabajando con gente en la estación patagonia me toca a mí trabajar tenemos una universidad cerca de donde estamos haciendo análisis de imágenes y cosas por el estilo que tienen ellos si bien que no soy ecólogo podemos trabajar justamente con gente que trabaja en esa área para poder sacarle más provecho a las cosas los ramos selectivos de la carrera pueden ser tipo de cualquier ingeniería tipo ahí te digo a ti Natalia hay cursos que tienen que elegir distintos cursos de un listado amplio entonces estos cursos claro el listado amplio va a depender de sus intereses son distintos puede ser por ejemplo de la facultad de matemática de la ingeniería particularmente de ciencia de la computación de la ingeniería matemática pero también hay cursos que son por ejemplo de ciencias sociales de biología pero que tienen aplicación en ciencia de datos y ahí va a depender más bien de lo que a ustedes les interese ahora no es excluyente si de repente ustedes cuando están estudiando quieren hacer un curso que no esté en el listado lo pueden solicitar se evalúa hay un comité que lo revisa y si tiene aplicación en ciencia de datos se aprueba eso complementar eso de la ingeniería de ciencia de datos que la universidad es lo que estamos trabajando con diferentes facultades en la creación de ese tipo de ramas donde tengamos ramas directamente en la facultad donde se aplique ciencia de datos al quehacer de ellos y no que sea de nosotros no son cursos metodológicos son cursos aplicados donde la idea por ejemplo es conectarnos con la gente en arqueología y preguntar bueno cómo podemos desarrollar cursos que apliquen ciencia de datos en arqueología y el incluso específico para la gente en arqueología y puedan aplicar estas herramientas donde se puedan conectar y algunos de acá pueden estar interesados justamente en tomarlo para entender qué es lo que hacen ellos con ciencia de datos en su quehacer una duda también con la carrera si en el punto de licenciatura en ciencia de datos es una forma de desarrollar especial hacia ingeniería o como continuidad de estudios existe una articulación hacia ingeniería civil pero hacia dos títulos puntuales ingeniería civil matemática y computacional e ingeniería civil de computación pero es un proceso de consultación donde se realiza igual el avance regular de cada estudiante y tiene cubos eso eso es un poco lo que pone la carrera de ingeniería si tenemos 15 estudiantes ante la primera admisión que están articulando más o menos repartidas de ciencia o sea de ingeniería civil de computación y civil marco de computación para eso tienen que ser un baile de articulación dentro de la carrera son los cursos de ciencias básicas de ingeniería una vez que obtienen el grado de licenciado en ingeniería en ciencia de datos pasan con este minor pasan ya inician los cursos de título y si está el estudiante en sintonía digamos que no se ha trazado ni nada debería terminar en tres semestres posterior a la licenciatura que es el mismo tiempo en realidad que tiene para un estudiante de ingeniería que hace la licenciatura en ciencia de ingeniería después igual son tres semestres para hacer uno de los días esos obviamente si van bien si van atrás ¿Cuál es el día de la ciencia de ingeniería matemática computacional computacional y la licenciatura de datos? A ver desde el punto de vista del requerimiento tiene cursos bien diferentes la ingeniería civil y computación está súper enfocado en las arquitecturas computacionales que están atrás la ingeniería matemática tiene el foco en el terramiento de organización y análisis que estamos viendo acá mientras que la licenciatura de ciencia de datos está enfocada en la aplicación en temas de datos entonces son guías diferentes donde profundizas después en alguna de estas tres áreas en el sentido que puedes profundizar seguir trabajando en temas de datos terminas con la licenciatura o tienen que ser los minus que comentaba Natalia justamente para hacer los cursos adicionales del área de optimización y cosas por el estilo para poder salir con el giro de matemática o el de ciencia de la computación pero el inicio son todos parecidos entonces te da lo bueno que te he hecho que te da una buena misión respecto de todas las cosas que puedes hacer y con eso después seguir en lo que más me gusta ¿Cómo se vería hay como de investigar empleado y como la vinculación de los profesores con sus proyectos de investigación con los alumnos y si sabe algo del club de ciencia de datos lo del club no lo sé el club de investigación que de hecho se creó con la primera admisión de la carrera de ciencia de datos y es que sí para todos los estudiantes de pregrado no es excluyente estudiante de otra carrera y se trabaja directamente con los profesores del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y aparte a nivel de UC y bueno en Ingeniería igual se puede hacer está la investigación de pregrado por ejemplo en el caso de esta carrera si quisieran hacer una investigación de pregrado no pueden el nivel de creditaje tienen que hacer cursos objetivos para los estudiantes que no van a articular a la licencia o sea a la Ingeniería Civil hacen objetivos de profundización uno de esos objetivos en lugar de un curso puede ser una investigación de pregrado el ejemplo que les daba yo a ustedes acá de la el procesamiento de imágenes satelitales para identificar ciertos exportes ilegales de árboles etcétera es por el mismo IPRE que son de pregrado llamamos IPRE acá en la UCED que lo que estamos haciendo ya es un nuevo pregrado que lo que está haciendo es justamente agarrar imágenes satelitales y ocupar algoritmos encima para identificar estos grandes grupos en niveles de vegetación y cosas por el tipo y eso lo que hacemos en un nuevo pregrado está el tercero Tomás está el tercero cuarto si se puede hacer rápido depende eso sí creo que algo es muy importante destacar al principio depende de ustedes son ustedes los que tienen todas estas miles de opciones acá si ustedes se mueven en poder ir a buscar y conversar con los profesores que les interesaba hacer esto y que este tema se está haciendo esto puedo hacer algo con ustedes lo más probable que muchos de ustedes digan que sí porque encantado de tener más alumnos que puedan hacer cosas pero bastante con ustedes generalmente varios de nosotros tenemos muchos muchos alumnos que estamos haciendo múltiples o múltiples proyectos por lo cual no salimos mucho a buscar a los alumnos sino que hacemos esta charla y realmente se va a acercar a los que están interesados entonces más por ese lado de motivación es lo que es cómo funciona internamente que ustedes se muevan a buscar este tipo de problemas cuando identifican alguna cosa interesante que les guste si yo quiero hacer una investigación con otra facultad por ejemplo la escuela de medicina ¿por qué tipo de filtros pasa esa propuesta? hay un comité o sea mi pregunta va en hacer investigación por hacer investigación o en un curso pues por ejemplo si yo la investigación de operado yo quiero hacer una colaboración con otra facultad tiene que pasar por un tipo de filtro para poder hacer la la IPRE está en un curso de investigación de operado lo da cada facultad y tú puedes tomarlo donde quiera la pregunta va a ser si es que te lo lo tienes que analizar acá para ver si vale como curso adoptativo dentro del IMC puede ser igual si quieren si quieren que se les reconozca como pedidos dentro de su carrera el comité del programa de su carrera tiene que aprobarlo claro pero si hay investigación por cualquier persona en cualquier parte de la facultad o sea de la universidad es algo factible y depende de su energía y que tanto se esté al profesor a pedir y preguntarle oye yo he interesado en esta cosa que es que son de ustedes feliz de poder ayudar no hay ninguna limitación estando acá o en cualquier otra facultad o en cualquier otra facultad una corta reflexión si se va o no vamos a presentar ¿entra en Escobar? o sea ¿quiere estudiar Ingeniería en Computación o Ingeniería Informática? Ingeniería en Computación o Ingeniería Informática sí acá no es Informática pero y depende es que te preguntan esto es como cuando me preguntaste el tema de Inteligencia y Inteligencia cada universidad le pone su nombre a su carrera entonces la diferencia no existe una diferencia que tú digas ah Informática implica esto Computación implica esta otra cosa que están separadas muchas veces están sobrelabadas una otra es más una cosa que tienes que analizar todo en profundidad y en ramos dicta específicamente en esa especialidad para entender la diferencia porque lo que le llaman Informática en un lado es Computación en otro literalmente entonces no es tan fácil de poder decir esto es y esto no si no te pudiste contestar oye mira cuál de las dos es porque depende de la universidad de la universidad de la universidad acá no tenemos estos casos informáticos la llaman computación aquí en la universidad existe lo del plan común tipo de ingeniería en plan común ingeniería tiene plan común entre todas a todas las especialidades no eliges especialidades al entrar y después te vas separando dependiendo de tus intereses a medida que vas avanzando en la carrera vas eligiendo cuál de las especialidades vas queriendo tener pero uno puede entrar directamente a una ingeniería o tiene que pasar por el plan común solamente ingeniería en computación tiene una entrada especial hasta donde es que la se había empezado una experiencia igual porque la escuela de ingeniería tiene la licenciatura en ciencias de la ingeniería con medios dentro de ahí hay medios en ingeniería matemática en computación en ingeniería de software y más y aparte hay dos carreras que son una gesta que es licenciatura en ingeniería en ciencias de datos que se ingresa a la universidad al instituto en ingeniería matemática computacional no es ingeniería y hay otra carrera que es la licenciatura en ciencias de la computación y esa es nueva que está a partir de años entonces ahí también se ingresa directo y ahí depende la malla de cada uno por ejemplo en ingeniería en ciencias de datos tenemos cursos que son también de formación básica que se llama que se podría decir que es como plan común y después igual tienen que hacer un mayor pero es el único mayor que es en ciencias de datos en esta carrera desde otras como carreras y facultades ¿cuánto se puede ir acercando a los ramos también de ingeniería de ciencias de datos? ¿qué sentido de otras carreras? tú dices que si tuvieran otras carreras y quisieran quisiera empezar a también tener más ¿cuáles de los ramos que tenemos nosotros los pueden tomar alumnos de cualquier parte? si tienen los requisitos iniciales para poder tomarlos se pueden haber los ramos que requieren álgela que requieren cálculo con lo cual si lo tienen puede ir gente de medicina si quiere ir tomando o gente de cualquier rama si los requisitos de medicina sí pero asumiendo que los tuviese podrían tomar esos ramos tan limitados específicamente para alumnos del IMC salvo algunos que tienen capacidad limitada que han enseñado específicamente para ustedes cuando están en la carrera hay varios que son adoptativos que pueden tomar el número de los lados eso